Hay que entregarnos los dos, tan solo de corazón Aprendiendo de cada caricia, conocer el amor Hola mi amor, has llegado muy puntual Como ansiaba tener una cita como la de hoy Sabes mi amor, no he podido yo dormir Y no te quiero perder, muchachita Tienes razón, también yo sufro por ti Pues extraño tu tierna sonrisa ¿Qué sucedió? Que el deseo se asomó Y no quiero yo vivir tan a prisa Hay que entregarnos los dos, tan solo de corazón Aprendiendo de cada caricia, conocer el amor Si brindar un renglón, de la aventura que apenas empieza Todo, todo su tiempo llegará Gracias mi amor, por volverle el color Y la luz a mi oscuro planeta Todo pasó Ya no siento más temor Si al oírte ya nada me inquieta Hay que entregarnos los dos, tan solo de corazón Aprendiendo de cada caricia, conocer el amor Aprendiendo de cada caricia, conocer el amor Si brindar un renglón, de la aventura que apenas empieza Todo, todo su tiempo llegará Hay que entregarnos los dos, tan solo de corazón Aprendiendo de cada caricia, conocer el amor Si brindar un renglón, de la aventura que apenas empieza Todo, todo su tiempo llegará 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 Gracias por ver el video